Ecuador vive días de violencia y zozobra. Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana, manifestó su apoyo al vecino país. Además, indicó que el pronunciamiento de Luis Arce sobre este tema es hipócrita y que con él mismo busca lavar su imagen política ante los organismos internacionales. Nos solidarizamos una vez más con el pueblo ecuatoriano, le mandamos toda la fortaleza y el respaldo al presidente Novoa, como también a las fuerzas del orden que ponen en riesgo sus vidas, pero además tenemos que hacer énfasis en la situación que ha hecho expresa el señor Luis Arce manifestando la conformación de un organismo supraestatal para la lucha antinarcótico y vemos y catalogamos esta situación como una doble moral por parte de Luis Arce. Luis Arce no ha tenido la capacidad de luchar contra los terroristas, narcotraficantes y avasalladores dentro de Bolivia, pero sin embargo busca golpearse el pecho y llenarse de laureles ante la comunidad internacional. Luis Arce es un sinvergüenza que evidentemente está tomando hoy por hoy la desgracia del pueblo ecuatoriano para mejorar su pésima imagen política.